Este video está patrocinado por los miembros del canal. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Duro de verdad Vamos por el Lister Demon Hay más posibilidades con el Lister Demon que otra cosa ¿Cuánto tendrá HP? Unos 350 o algo así Tal vez haya un objeto que no sirva aquí Puede ser Debo tener que ir al coliseo Yo quiero venderla Chicos, creo que voy a regresar a grabar Porque yo me voy a mandar dinero Y una ex Es que me están dando cosas para vender Es que aquí la primera vez que grindé un poquito Aquí grindé En el segundo episodio Ya ven que me quedé aquí un rato Grindé hasta esta zona O sea, grindé yo en esta zona Perfectamente un ratito Para conseguir el dinero suficiente Que me acuerde Creo que me... Mira, es que las lóricas se venden a un precio asequible Pero ¿Y por qué no te bosteas usando el... Porque lo leí en un comentario la otra vez Que si me bosteara incrementando el daño con... Ay, gracias por poner al Mothman aquí Al Mothman que... Al Mothman Incrementara el daño a otros enemigos Con objetos Ok Tres años Mejora de vida Perfecto Muy útil Elixir y dinero, eh Está bien Es que el dinero ahora es una porquería Porque no lo puedes gastar como tú quieres O sea, no te da la... Los beneficios de tener dinero en el juego O sea, hay tan poquitas cosas útiles Que dices, ok Hay un par de cosas útiles Por ejemplo, el Z-Blade me gustaría comprarlo Cuando te dicen que nada más te van a meter el dedito para revisarte Que me mate un golpe el desgraciado aquel Voy a grabar A ver, voy a desactivar Voy a desactivar lo de la niebla Porque... Lo de la niebla envenenada Porque me gasta todo el MP Eh... Gas Cloud Lo voy a... Conquitar porque... Puf 50 Es que me están recompensando con el... Chicos, y si grineamos a tener los 350 Con el Z-Blade Lo seguimos panzando Es que quiero el Z-Blade, eh El Z-Blade estaría rico nudo Porque no va a servir para todos Va a servir para un par de enemigos Me cagas me permastuneen, eh Me parece porque el Ghost está ahí estorbando nada más En vez de llevarme me estorba Menos MP gastado, bien hecho Ok X-Baker Ay, por favor, apúrate Eh... MP Ah... Ojalá el sonido... No 62 Me cago en la puta madre Super easy Me va a matar Es que ya lo we... Ya siento Supito en mi trasero, eh Ya lo siento Ahí revoloteando Y papaloteando fuertemente Hoy toca... Hoy toca... Hoy toca semencito Y yo Que toca... ¿De qué? ¿Que toca qué? Tú sabes que toca papi No quiero señor No tengo nada que me pueda defender bien, eh No me quito mucho No Ok Ok La madre Como en el área puede hacerme lo que quiera No 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 Que buena que es débil Pega durísimo, eh Me gusta que tenga la canción de Crusader como jefe, eh Pega duro Duro, duro, duro Pega como papá borracho Como putísimo papá borracho Como papá borracho pega el hijo de puta, eh Como un jodido padrastro encabronado Como papá, no, como padrastro De ese que dices, te tengo odio, puto mocoso, eh Que que me digas cuye, yo no me gusta Que hijo de puta, que me digas cuye, yo no me gusta Te dropea la Mickey Earth's Blade, eh Es débil a nada Es fuerte a los golpes Es que no me parece justo que sea débil O sea, fuerte a los golpes y al corte Todas las putas armas están basadas en corte Y en golpe Absorbe oscuridad, eh Que me dropeará la Meteor Plate Te apuesto que Como buen desgraciado Como buen hijo de Zuna Como un desgraciado Te apuesto que Moog haya bloqueado el Ah, es cierto, el Mothman No sé si tiene drop El desgraciado de Moog dijo Le voy a quitar esto para que no lo ayudes Ah, cabrón Y mi, y mi Mothman Mothman, Mothman, M.U. Mothman 700 y 400 de... Es que no es débil a nada Es que tienen tanta defensa Se me olvidó el maldito... Estoy viendo la estrategia y no la veo ¿En el list? Otra vez, otra vez Déjame ver, otra vez No, 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 no Este no, por favor Y cara su man, conche su madre Lo estaba leyendo ahorita Acá está Lizard Demon 400 HP 20... Este... Inmune a... A... Fuego y maldición Corte y golpe fuerte Tiene que ser una... Una espada de tipo luz O... Multi Es que es corte Golpe Hielo Es que no puedo alcanzarlo Y Zangetsu si me sirve, pero... Es que la Thunder Armada no me va a servir La única que es posiblemente la más útil aquí Por cojones va a ser la... La jodida... Eh... Ice Run Por más que me duele usarla así Pero... Pues tengo que usarla de esta manera Voy a tardar más porque tiene 400 HP No hay que olvidarlo El drop es tan ínfimo que... Siento que no va a dar Siento que no va a dar nunca el drop Porque es tan ínfimo Que no vale la pena A ver Chicos Vamos a hacer una build bien Una build bien hecha Una build bien construida Una build trabajada Vamos a mejorar stats y todo esto Ahora vamos a ponernos un escudo interesante 44 defensa me da mejor este Steel Helmet Eh... 44 defensa Voy con más defensa entonces Ah... Ojalá hubiera un objeto que me dependiera contra el veneno Que no sea específicamente de eso Crystal... No puedo quitarmela Esta perfecta Chicos voy a comprar la... Me iba a comprar la... Me iba a comprar la... 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 El... El gandolet El gandolet no es lo mejor del mundo Pero voy a comprarlo Porque lo ocupo Voy a comprar el gandolet Porque de plano ocupo más daño Ocupo más daño de algún tipo Y no tengo el anillo de Ares El anillo de Ares debe estar por ahí en alguna parte Quiero utilizarlo para hacer los combos o elementos combinados Pero hasta que no lo compre Esto va a ser lo más cercano al anillo de Ares Que vamos a tener en el combo Sí, eso va a ser la estrategia Me baja la suerte Pero es lo que hay Me jodo ¿Me pongo doble gandolet? Si me pongo doble puto wand ¿Por qué no? En peor nada, es una estupidez La voy a hacer Si ocupamos dinero, compra Conseguimos dinero Doble gandolet Lo baja la defensa, yo lo sé, pero estamos equilibrados Porque me siento más seguro ya con más ataques Es que tengo que jugar bien chicos ya Ya me siento más fuerte en cuanto a daño Es que debo hacer eso Debo dejar jugar a la defensiva Estoy jugando mucho a la defensiva Y estoy perdiendo mucho Jugar a la defensiva nunca ha sido mi estilo Y estoy jugando mucho a la defensiva Porque le tengo miedo que me mate cualquier enemigo Esta vez ya no Yo voy a jugar como debe ser Con equipos Con objetos bien equilibrados Difícil tipos de daño Para ver si funciona algo Porque si no me van a estar reventando cada rato Y eso es a la polla que me estén matando O sea, voy a activarlo de la niebla rápida Me mataron, no lo sé Ok, malditos venenos Vamos a inventarnos un antiveneno Porque no tengo ganas de estar envenenado ¿Dónde están las malditas antivenenos? Aquí está Ok, vale La patra está bien Ok Ok Eso no es un problema Me voy a mover para acá Bien, viene como Ahí está No A mí me ir perra Es que tengo que invertir ya en objetos y daño Es que estoy jugando muy a la segura Estoy perdiendo mi toque por esa razón 5.000 de XP Bueno, dinero Está muy bueno Se va a usar para más adelante Así que ya Es momento de jugar como debe ser Si no, estamos de tonterías Frankfurt Mejora Ah, por cierto Hablando de Frankfurt El día que fui a comer al restaurante coreano Pasamos a unas A unas ¿Cómo se llama? Noseville Card Perfecto Eh, pasamos por Eh, por un puesto No por un puesto Básicamente es un establecimiento Donde venden banderillas de esas coreanas Bien hechas Qué ricas estaban, eh Estaban muy, muy buenas Estaban bien preparadas y todo Joder, me encantaron Me podría haber comido como 10 o 15 Pero Bueno, como 10 o 15 Mami Unas dos y me como, yo creo Ay, papi No, que sumerte Esto también son dos No, me hubiera comido unas dos o tres Fácil Porque estaban muy, muy buenas Pero No están tan caras tampoco Pero cuestan Pues cuestan como Como 80 pesos o algo así Si están medio cariñosos Están como en Entre 40 y 80 pesos Pero porque los ingredientes No son de mala calidad Por ejemplo La salchicha No es esa salchicha Que sabes que compran en el basurero Sino son salchichas Que se nota que no están hechas De cola de rata Están un poquito más Eh Un poco más sabrosos Están más sabrosos En ese aspecto Y están ricas Por esa razón Y Las disfruto un montón Ah, se murieron todos Porque ya no aparecen Otro enemigo Se están muriendo solas Porque no están los No están el Desert Demon ya Pero bueno El tema es que Me hubiera comido más Pero como decía Comer todavía al restaurante Pues Eh Pues ya no me he comido otra Pero de que me la hubiera comido Me la hubiera comido enterita, eh Así como un guarro sexual Así Oh Por la boca, papi Que estaba buenísimo Ya tengo más daño Yo me siento mucho más Eficiente Más rápido Más poderoso Y más pinga gruesa A ver Este me baja 35 Y este me baja 28 Yo creo que este está mejor Crystal Cape Vamos con 12 40 de suerte Tenemos 49 de suerte ahorita Muy buenos Así incrementamos la posibilidad De drops También por el daño Que estamos haciendo bestia Vamos a subirnos aquí Algo que me falta comprar En la tienda De aquí Nada Me voy a ir Yo creo que Hacia las catacumbas De nuevo A ver si hay un objeto Escondido detrás de la puerta Ah Tenemos que ir también Al coliseo Para ver si hay un objeto De drop Voy por acá arriba Por si encontramos Algo bueno Me dropean Monedas también Quiero ver si Cunto los 300.000 De una vez Para comprar la La Z Blade Quiero tenerla ya En el inventario Para usarla A mi se me permite Porque yo ya me pasé El juego A mi ya se me permite El Reborn Porque yo ya me pasé El juego Porque pues No quito nada Están pasando Por esta zona Porque quiero dinero Chicos Quiero money Porque el money Es lo que mantiene Vivo a papa Yo me tengo que Indectar Una dosis De 186.000 dólares El torrente Para curar Este problema Que tengo yo De falta de hambre No, mucha hambre También podemos Ir hacia La torre Del reloj La torre del reloj Me voy a poner El maldito nombre No me sale el nombre Podemos salir De los Saurrox Así que no hay problema No, repito A la otra zona Ahí está Me vamos en chinga Voy en chinga Madriza Voy, pero Los Gurka Ya serían Grindiables Ahora sí A ver ¿Qué hago primero? Es que no sé ni Qué hacer primero A ver Voy aquí Voy aquí primero Voy aquí primero Vamos aquí primero Ya que ando por aquí Vamos a hacer esto De una vez Para conseguir el objeto Que está detrás De la protección Y también del otro lado Del coliseo Quiero tener todo Ya desbloqueado Esta zona Quiero ver todo Lo que pueda conseguir Rápido Y vamos de pelo Ya no le tengo Incluso miedo A estos enemigos Ya no tengo Ni siquiera miedo Voy, pero Sí, porque te creas que A yo en peor Porque le tengo miedo No lo parece Pero el miedo El miedo se dibuja En mi rostro Porque no se nota ahorita Pero Ya voy más Más estructurado Voy mamadísimo Como su madre Voy recontramamadísimo Ahorita ya Es que Necesitaba los wandolets Es que La estrategia que hice La vez anterior Fue la misma Fue ponerme fuerza Sobre defensa Para intentar también Estabiar Y también mantener Un poquito los stats Con los movimientos Del personaje Pero También tratar de Estalear Pero es que Es casi imposible A veces Excalibur A ver Es de elemento luz ¿Verdad? Me lo he imaginado Elemento corte ¿Por qué todo ese Elemento corte Aquí? Ah Corte 30 35 de ataque No me sirve Por cierto No puedo pasar A ver chicos Voy a pasar Pero porque Voy a gastar Un Manaprice No es la manera Más Interigente De gastar Un Manaprice Pero Me la están Trapiendo Cada rato Así que No hay tanto Problemas Ah Espérame La Excalibur Será Multihit 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 mis huevos Multihit mis cojones Mis cojones salados Pegándote en el ano Mis cojonudos huevos Pegándote fuertemente En su culo En tu culito Fuerte En tu nudo de ligas Pero bueno chicos Voy a dejar de empezar por aquí Si te gustó el video Apoyarme con un rico Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Con directos Sígueme en redes En Facebook En la descripción En directo Si nada más Que tengan 60 días No me siento Muchas gracias A los miembros de canal Que son los siguientes Nos vemos mañana Hasta pronto ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!